Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just quemadela y prendemos un blunt ¿Quién es esa esquina que para? Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Y no dice, yo te lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Y a ti te pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena una pepa pa'l sistema y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta, te voy a tocar mucho más rico que una orquesta Dale calor, que ella quiere calor, y a ti te pide calor y le voy a hacer el favor Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Ey, yo te, ey, yo te inquilen mames Lenita Bares, baby ¿Quién soy? Crrrrrat Ponte encima de mi bellaguita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los buenos días que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Llenita pares, baby Si en tu cama no la harás Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she moves Zoom data, zoom data Te decía lo oído cuando te perreaba Extra más envidioso, más me gustaba MP3 Subtitulado por Jnkoil Gracias.